¿Tú bruchan grano? Sí Ya me doy el rueda ¿Tú brachas? ¿Oí son dos? ¿Ale, ale, ale Me trono a la espalda Hazle igual que Hazle igual que Mire cómo Muella Nada A ver, el calor Terefal de este ¿Cómo se cambia? Mira, para que te haga recortar La recortar ¿Cuál es la parte que está a una mecha? ¿Te das un brazo? Ay, pinche Tere Tere, no traveseis Estamos peleando Perreo intenso Ojalá No lo hagas subir tú ¿Por qué? No soy Víctor Ya se dio calor Dormí Pero Right here in México De repente De repente es un brazo acá 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 De repente es un brazo acá